Señores, el remate de Berrojas... ¡Gol! ¡Gol! ¡A punta de corazón! ¡A punta de coraje! ¡Danchi de empate! El partido no le daban las piernas, pero sí... El corazón... 27 años de experiencia, medias abajo, allá va el zurdo... ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.